¿Qué onda, Vanita? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien porque yo me encuentro excelentemente genial. Bueno, me presento para quienes sean nuevos en el canal. Mi nombre es Julio César. Te invito a que te suscribas, a que actives tu campanita de notificaciones. Para que así, YouTube, tal vez cada vez que yo suba un videíto. Y bueno, Vanita, espero que estén súper bien en este gran inicio de semana. Inicio de semana, inicio de semana. No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar. La verdad es que sí, voy a trabajar. Pero bueno, bueno, bueno. Hoy estamos con un nuevo video para el canal. Estamos con una nueva Story Time. En esta ocasión, como lo viste en el título del video, pues obviamente que les voy a contar algunas anécdotas. Unas que me pasó hace mucho tiempo y unas que me pasó no tiene tanto. Y bueno, quiero aclarar. Es muy horrible. Yo creo que es muy complicado la forma de cuando te acosan. Porque de cierto modo, bueno, aquí al menos se ha visto muchísimo que tanto puede ser como para chicas como para chicos. Que algunas personas dicen que no es lo mismo, que bueno, más a las chicas es más difícil. Pero también en cierto modo, al menos para mí, no fue una cosa que me agradaba demasiado. Y yo creo que esto también repercute o al menos depende de cada persona cómo lo tome. Si fue demasiado feo, si fue más o menos, lo dejaste pasar. En fin, entre ese tipo de cosas. Pero bueno, les voy a contar la primera ocasión. Hagan de cuenta que yo hace mucho tiempo que llevo entrenando lo que es la disciplina de parkour. Que quienes se pregunten, Pachón, ¿pero qué es eso de parkour? Pues bueno, los practicantes de parkour se caracterizan porque hacen algunos movimientos superando obstáculos de una manera muy rápida y eficientemente posible. También metiéndole un poquito de acrobacia, mortales como algunos le conocen, lleno del punto A al punto B. Y bueno, dicho, esa pequeña enseñanza, o bueno, dando un pequeño significado a lo que es el parkour, vamos a proseguir. Y como les decía, pues hace tiempo yo iba a lo que es la ciudad de las canteras, a un parque que estaba como a unos 5 minutos de mi casa caminando más o menos. Y bueno, hasta ahí todo normal. Íbamos con mis amigos, íbamos a entrenar y súper chido. Pero habían momentos en los cuales a mí me tocaba, o sea, obviamente que mis amigos no podían ir todos los días. Y había unos momentos en los cuales yo tenía que ir solo. Y pues esos momentos en los que yo iba solo, agarraba mi mochila, metía mi bote de agua. En fin, todas mis cosas ya estaban súper listas para irme a entrenar. Y bueno, de ahí en fuera todo normal, todo tranquilo. Cuando pasa que voy llegando, había, hagan de cuenta que son como dos baños, dos paredes, dos muros. Que uno puede subir, es como una altura de dos metros y la otra es como de tres metros más o menos. Entonces puedes subir a la de dos y luego puedes subir a la de tres. O puedes simplemente dar un súper salto para llegar a la de tres metros y subir. Bueno, hasta ahí les estoy contando un poquito lo que se llegaba a poder hacer. ¿Y por qué? Porque pues eso fue lo que hice. ¿Por qué hice eso? Aparte del entrenamiento, porque pues bueno, yo iba caminando. Pero cuando justo entro a la entrada del parque, veo que me está siguiendo como un señor, o sea, un señor ya de edad. Y yo digo, ¿por qué me está como que...? O sea, uno se da cuenta o tiene una sensación así como de que, ay, creo que este me está siguiendo. O también cuando sientes así como que, creo que me están mirando. Bueno, entre todo ese tipo de cosas que uno empieza a sentir como que, como que su quinto sentido se desata. El sexto, el sexto sentido se desata y puedes sentir cuando alguien te está viendo o te está siguiendo. Bueno, el caso es que yo iba metido caminando así normal y yo dije, de seguro tal vez va a ir al parque. Pero te das cuenta de las miradas y yo la verdad vi al señor así como afeminado. Y no dije nada, o sea, la verdad a mí no me interesa los gustos y todo eso. Pero ojo, porque cuando yo iba caminando iba por el mismo rumbo que yo. Y obviamente que ese lugar donde vamos a entrenar, la verdad casi nadie iba. Es más que nada iban los que hacían breakdance o nosotros los que hacíamos parkour. Pero eran muy pocas las veces las que las personas iban a ese lugar. Porque no había nada como que, que, que una atracción o algo así, ¿no? Para poder quedarse ahí un ratito. Bueno, el caso es que yo llegué ahí, me senté, puse mis cosas, mi mochila. Pero algo me dijo, me dijo, deja tus cosas arriba. Comúnmente dejábamos nuestras mochilas arriba por si en dado caso llegaba algún, algún malandro o algo así, ¿no? O sea, para querer quitarnos las cosas. Y bueno, me subí, puse mi mochila hasta arriba y me quedé arriba en el de dos, bueno, en el de tres metros. Me quedé en el segundo, no me acuerdo, creo que en el de tres metros. Me quedé arriba sentado esperando porque me daba como que curiosidad, ¿no? ¿Hacia dónde iba a ir ese señor? Y, oh, mi sorpresa, ese señor se acercó a donde estaba yo y nada más hace esa mirada así de que, ¡Hola! Y yo así como que, ¡ay, hola! No le hice feo, la verdad, porque pues no tenía por qué hacerle feo si le hable. Pero cuando me dice así de que, te estabas siguiendo y me gustaste mucho. Y yo así como que, ah, bueno, está bien, gracias. Y bueno, el caso yo así como que, o sea, yo la hablé de toda la manera más respetuosamente posible. Y me dice, oye, me gustaría que me ayudaras a pintar mi casa. Y yo así como que, no, gracias, la verdad, no. Y me empieza a insistir así de que, en serio, baja, te voy a pagar algo, te voy a dar ciertas cositas y no sé qué otras cosas más. Y yo así como que, no, gracias, la verdad, no. Yo vine a entrenar y como que me empieza a decir así como que a tratar de, 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 como, ¿cómo se dice? Como querer que yo le dijera que sí o cosas muy extrañas. Al final le dije que no y como que ya se fue y nada más se regresa y me dice, piénsalo. Y yo así como que, no, ya lo pensé muchas veces y no, gracias. Y bueno, fueron como unas dos veces que se suscitó eso hasta que después, obviamente, ya estaba con mis amigos, todo normal. Y pues como que ya, ya no se atrevió a acercarse. La otra vez también, hubo veces también estuvo muy buena. Bueno, fueron dos que me pasaron en el camión. La primera que me pasó fue que yo iba a, fui al centro, me había regresado en un bus. Y me senté, o sea, me senté yo del lado de la ventana porque me gusta a veces admirar, este, lo que es el paisaje. Pero hagan de cuenta que se sube un señor, o sea, tú no te imaginas nada, ¿no? Se sube un señor y se sienta a mi lado y yo así como que normal. Pero como que me estaba a mí ganando un poquito de sueño porque ya ven que luego hay buses que tienes que ir a distancias muy largas y se tardan como una hora, hora y media. Entonces aprovechas para darte un pequeño soñazo. El caso es que, que cuando yo estaba así, como que medio dormido, empezaba a sentir como un roce en mi pierna. Y yo pues dije, primera, el señor tal vez y está acomodándose o algo súper normal, no pensaba algo. Pero cuando te das cuenta, sientes el roce que te están así como, como se dice, tocando, tenteando. Y yo como que dije, a ver, esto está muy extraño. Y obviamente que no me esperaba que me fuera a tocar, sino arrimé mi pierna así para dar un espacio. Y vi claramente, vi que su mano estaba así, con su pierna como para acariciar mi pierna. Y yo así como que, y al momento no la pensé y le dije, oiga señor, ¿qué le pasa, no? O sea, ¿qué le está pasando, qué le pasa, no? Ahí enfrente del bus, no, o sea, a mí no me interesó. Y me dice, nada, y yo así como que, a ver, me está tocando y ese tipo de cosas, o sea, todo ese tipo de cosas. Y que, o sea, lo primero que pensé fue en soltarle un madrazo ahí. Pero, pues, obviamente que rápido nada más me, 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 le dije que se quitara, se levantó y se cambió de asiento. Ya no pasó a muy horas, pero fue como que una situación muy incómoda, demasiado incómoda. Y son, o sea, para mí no, no me gusta que alguien me toque sin mi consentimiento y eso es horrible lo que pasó. Y en la otra me tocó, esta fue como chistosa, pero también si te es como que, no sé, te sientes así como que extraño, ¿no? Porque yo estaba en el bus, yo iba hacia el centro y me acuerdo que me senté y se sentó una chica. Yo estaba con mi cubrebocas, la chica estaba con su cubrebocas, se sentó a mi lado. Pero hagan de cuenta que, que, no sé, como de la nada, voltea y yo así como que, sientes, pues yo así como que está volteando. Y seguro está viendo la ventana, ¿no? Pero me di cuenta porque yo hice como que un de reojo y estaba, la chica estaba, hagan de cuenta que estaba así. Y yo así como que, uy, no sé qué, qué, qué quiero, qué tiene o está viendo, no. Me di cuenta que no estaba viendo, la ventana estaba viendo a mí porque incluso yo hice así y la otra chica así como que, pero o sea, su mirada así como que, y yo así como que, qué le pasa, ¿no? No le dije nada, obviamente, no fui grosero para nada, pero como que ya estaba incomodando esa mirada. Y luego también se empezó a acercar y a mí me molesta, al menos que no sea alguien que yo conozca o que me lleve súper. Me molesta porque yo siempre, al menos cuando me siento, tomo mi distancia y no me gusta ni acercarme ni nada de incomodar. O sea, no me gusta ni que me incomoden ni incomodar cuando yo voy sentado en el bus. Pero como que, bueno, el caso que ya lo bueno es que ya me iba yo a bajar, entonces que me levanto y que digo que voy a bajar. Me bajé en la parada, me salí y se asoma así como que, a ver, ¿no? Y así como que, ¿qué onda, qué pido con esto? Y fue desagradable. Y bueno, al final me terminé riendo y dije, bueno, no pasa nada, tal vez, tal vez y dependiendo cómo lo tomes, pues como les digo, tal vez si me hubiera enojado. Pero al final lo tomé como que algo gracioso y dije, pues, bueno, o tal vez como un halago, pero la verdad es que hay situaciones en las cuales sí se siente chido y otras en las cuales la verdad no. Y bueno, Juanita, hasta aquí esta pequeña story time. Espero que les haya gustado, también me gustaría abajo que comentaran si también les ha pasado o les ha ocurrido algo más o menos similar o un poquito más horrible o leve. Y cómo se lo han tomado, si súper bien, se han enojado o han hecho algo, han actuado. No sé, pónganme en los comentarios y sin más que decir, yo me despido. Nos vemos, cuídense mucho. Bye. Chau.